no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo ok vamos a ver hola qué tal amigos del mundo de youtube de dios solo bienvenidos a esta plataforma donde vamos a informarles de una manera eficiente aquí son no son noticieros comprados pero por nadie ni por ningún político asqueroso bienvenidos a esta plataforma de un solo plataforma de información donde damos la cara y enfrentamos a la corrupción de este país pero este es el noticiero de la semana como siempre al estilo inigualable de la información al estilo inigualable de nuestro canal de un solo vamos a iniciar con nuestros titulares mi nombre es saúl montes y este titular es gracias a triple w punto noticias leídas puntocom vayan y visiten esa página para que puedan tener lo más reciente de la información de nuestro país y el acontecer internacional también al mejor estilo de dios solo vamos a nuestras noticias vamos a nuestros titulares najib bukele da dinero de deuda del fmln a hospitales diputado parker quiere crear una decisión alternativa estados unidos prohíbe vacunas y cepillos de dientes a niños migrantes en albergues najib bukele anuncia ya en semanas las isíes ingresa al top 10 mundial salvadoreño de tiro con arco esta y más noticias a partir de este momento bueno iniciamos con nuestra primera noticia antes que nada bienvenidos a esta plataforma de información de un solo sin ustedes sería imposible sin este montón de bicho y sin este montón de bichos que hacemos de un solo sería imposible es brindarles la información en cuanto a lo que sucede en nuestro país bueno vamos a iniciar con la primera noticia najib bukele va a dar dinero de la deuda del fmln alrededor de 2.6 millones de dólares que los señores del frente hicieron mala las matemáticas no les cuadraron los resultados y al final resultó que tenían que pagar 2.6 millones de dólares al estado en concepto de la pérdida política que tuvieron en estas pasadas elecciones estos señores perdedores vamos a ver si ahora si dicen aplausos por favor bueno estos señores perdedores resulta que deben al estado 2.6 millones de dólares o debían mejor dicho porque quien se tuvo que hacer cargo adivinen que fue la aseguradora de esta póliza de el partido fmln o sea los señores de la aseguradora de verdad que se la soplaron como decimos les salió malo el cuete porque el fmln no tenía para pagar el dinero y resulta que por cuestiones políticas y por cuestiones de orden de esta aseguradora tuvieron que pagarles la deuda de 2.6 millones de dólares a estos señores que son unos mantenidos y unas ratas asquerosas del fmln pues resulta que el señor Nayib Bukele ya dio órdenes de qué se va a hacer con ese dinero y adivinen qué es lo que va a hacer bueno va a transferir esos 2.6 millones de dólares que le debe el fmln al estado y que ya fueron cancelados pero no por el fmln sino por la aseguradora que adquirió el fmln como una póliza en caso de que ellos no llegaran a responder qué fue lo que pasó pues bueno el señor presidente de la república Nayib Bukele ya destinó que este dinero va a ir para hospitales insumos médicos y camas que se necesitan en todos los hospitales a nivel nacional ya giró instrucciones a suministro de hacienda para que se pueda dar esta situación imagínese qué importante lo que está haciendo Nayib Bukele con los dineros que están ingresando a nuestro país vamos a nuestra siguiente noticia bueno el diputado parker quiere crear una sisiés salvadoreña resulta que el diputado que es señalado de tener más asesores dentro de la asamblea legislativa esta vez dijo hoy voy a ser honesto y voy a proponer una sisiés salvadoreña imagínese lo que es capaz de hacer la doble moral de estos señores diputados porque este señor rodolfo parker de este partido es uno de los señalados de corrupción más grande que hay en nuestro país es un vendido político aparte de eso va como señora de la vida alegre por el mundo bueno pero esto en la política este señor rodolfo parker en una conferencia de prensa dijo de que él se sentía intimidado y amenazado porque resulta que él propuso una sisiés salvadoreña y el presidente de la república casualmente poco tiempo después él puso que habían otros corruptos que iban a proponer precisamente sisiés pero no era una sisiés real y verdaderamente es lo que ha pasado que podemos esperar nosotros de este señor rodolfo parker que es uno de los que tiene más asesores dentro de la asamblea legislativa de vengando grandes salarios a costillas de nosotros que somos los que trabajamos diablos en este país mire es sumamente delicado de verdad que estos señores quieran crear organismo contra la corrupción o sea es como que usted me diga que que la mosca le va a transmitir salubridad a usted pues no tiene sentido verdad bueno pues esto es lo que ha hecho este señor rodolfo parker creyendo que a todos los salvadoreños políticamente nos va a dar atol con el dedo y que todos vamos a decir a él está luchando contra la corrupción cuando es uno de los principales corruptos de nuestro país este señor diputado está tachado y le ponemos el sello de de que le ponemos el sello a póngase usted la parte de ahí abajo y díganle lo que quiere a este señor diputado por eso es que no les gusta que nosotros digamos la verdad en este noticiero les incomoda les afecta se sienten intimidados porque la gente ya despertó y no hay manera de callar estos señores corruptos esta es la realidad de ustedes de ahora en adelante el pueblo salvadoreño los tiene pero de donde ustedes ya se imaginan bueno vamos a nuestra siguiente noticia eeuu prohíbe vacunas y cepillos de dientes a niños migrantes en los albergues esta es una de las noticias que más nos duele como salvadoreños porque eeuu a través del presidente donald trump que es uno de los presidentes que más se ha encargado de afectar a todos los latinoamericanos tanto en el país como afuera de la nación bueno resulta que él dijo que no se le va a poder suministrar artículos de limpieza como jabón cepillo de diente y vacunas oígalo bien a los niños que están dentro de los albergues o los campos de concentración les llamaría yo porque no entiendo cómo pueden tener a un niño encerrado en una reja de dos por dos o de tres por tres encerrados con con precarias situaciones verdaderamente aún en nuestro país los tratamos de esa manera y que allá se le llegue a tratar en eeuu de esa manera yo creo que es algo en lo cual los latinos estamos totalmente unidos y estamos en contra de este tipo de situaciones que se dan de verdad señor donald trump yo creo que usted debe de tener un poco de conciencia moral o sea o sea su esposa su familia también incluso su propia familia no viene de nativos americanos quienes son los verdaderos indios nativos de verdad y usted está haciendo todo esto en contra de las naciones está metido en múltiples de guerras de armamento vendiéndole armamento a taiwán para quererlo separar de china está peleado o está en discordia con rusia con irán con tantos países tienen con venezuela tiene un montón de países que están liberando digamos o liderando demasiado frente de batalla no se puede el señor trump el mundo necesita paz el mundo necesita tranquilidad y usted no puede ser parte de una explosión de una guerra simplemente porque se le ocurrió de verdad debe de tener un poco de conciencia y saber que los niños tienen derecho yo no entiendo dónde están las organizaciones de la defensa de los niños a nivel mundial que tanto que se escuchan aquí en el salvador que no que no le haga esto al niño que no meta el preso al no sé quién porque es menor de edad pero ya tuvo tres asesinatos arma blanca mató a su mamá mató a su hermano y yo no entiendo dónde están todas esas organizaciones en apoyo a favor de estos niños bueno esa es una de las noticias lamentables de este día acá en el noticiero de un solo entre otras noticias nayib bukele inicia las isíes en el salvador nayib bukele anunció que ya en la próxima semana o en dos semanas máximo está funcionando las isíes en nuestro país esta es una gran noticia porque muchos estaban esperando de hecho que las isíes se desarrollara ya en el salvador nayib bukele dijo en una conferencia de prensa que han encontrado varias formas para poder introducir a las isíes sin incluso que pase por la asamblea legislativa y esto es algo que es de aplaudirlo de verdad aquí el señor vicepresidente que muy pocas veces se ha visto pero al fin y al cabo es parte del equipo bueno pues ha desarrollado que se pueda introducir las isíes a nuestra nación este es de ahora en adelante el temor de todos los millonarios y corruptos que han desarrollado esa corrupción en nuestro país porque aquí en el salvador no sólo no han sido los políticos los culpables de la corrupción sino también un montón de millonarios que han repartido billetes a diestra y siniestra a los políticos para que hayan leyes en favor de ellos mismos así que a partir de este momento inicia las pesadillas lo llamaremos así las pesadillas de los políticos y las pesadillas de todos aquellos que desarrollan corrupción en nuestro país las isíes ya está aprobada viene en máximo una semana y media a nuestra nación de verdad señor Nayib Bukele otra de las buenas noticias que hay para nuestro país definitivamente vamos a nuestra siguiente noticia le cuento que un salvadoreño llamado Roberto Hernández de tiro con arco ingresó al top 10 al top 10 de los mejores deportistas en esta rama del tiro con arco de el mundo estando a la par de países como rusia como eeuu como italia como francia como bueno corea tantos países muy buenos que hay en esta rama y este salvadoreño se les introdució dijo aquí están señoras y señores las pupusas presentes a y se introdujo a este top número 10 es de verdad un honor el señor le vamos a poner la foto aquí es un honor el señor Roberto Hernández para nuestra nación es un es una alegría pues que gozamos todos los salvadoreños así que amigos esas han sido las noticias de este día que les ha parecido el noticiero de un solo hemos regresado pero recargados a estuvimos durante algunos días un poco cabibajo quizás pensativos pero no hemos regresado con patada al pecho a contra todos estos que quieren callarnos y quieren amenazarnos amedrantarnos no lo van a lograr hacer quiero agradecer también a todos los canales amigos a tras la verdad de caos a el poder popular también que se estuvieron expresando y ayudando a esta plataforma de un solo a que nos sigamos desarrollando así que saludos para ellos muchos abrazos de parte de todo el equipo de de un solo y también a ustedes amigos hermanos lejanos amigos del mundo mundial amigos mundialistas a pero no como el diputado mundialista que que señor este verdad que fue a gozar del mundial con permiso incluso del propio presidente de la asamblea legislativa en el mundial pasado imagínense ustedes que chivas o y nosotros aquí viendo el mundial por las noticias o viendo el mundial por la televisión porque no nos alcanzó pero ni para ir allá pues echarnos un coctel ni para eso pues pero para que vean que en este país hay ganas de salir adelante dejando de lado todos estos corruptos de la asamblea legislativa bueno amigos dejen sus comentarios en la parte de abajo que les pareció el vídeo de este día acá en la plataforma de un solo mi nombre es saul montes en redes sociales arroba saul montes fm los espero por ahí también quiero decirles que en este momento tengo la red social un poco privada por algunas situaciones que ustedes ya vieron pero les invito a que puedan seguirme y yo lo voy a estar aceptando con mucho gusto bueno amigos muchos abrazos esto es la plataforma de un solo abrazo lleno de muchas pupusas no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo mucho más no 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 ¡Suscríbete!